Guainita, ya mil días hoy para entregar la corona de alguna manera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el público, muy bien. Muy contenta de estar acá en la decimotercera fiesta nacional de la Sierra y Doma Correntina. Y un gusto estar con ustedes. Bueno, y contanos de qué se trata esto de ser la guainita. ¿Cómo pasaste en todo este año? ¿Llevaste la corona? ¿Cómo representaste a nuestra gran fiesta nacional? Fue un año muy lindo. Hice tres viajes a Concepción, a la fiesta del peón rural, después a Virazoro y por último, o sea, algunos días a Yolas Paraguay en el aniversario de su fundación. Bueno, nos contaron que además de estar, de recorrer escenarios y de representar a esta fiesta y de hacer la difusión y demás, estabas trabajando en algo que tiene que ver con lo artístico, ¿no? A ver, contanos de qué se trata. Estoy trabajando en un proyecto que es para grabar mi primer disco y estoy... ¡Qué gran sorpresa! Sí. ¿Qué cantás? De todo un poco. Me encanta el chamamé. Veo una riqueza inigualable en sus letras. Me encanta todo lo que sea nacional, pero lo que más defiendo siempre es la tradición. Muy lindo. ¿Y cuándo podremos disfrutar del disco? El disco, tengo fecha para ahora, para septiembre y para seguir grabando en diciembre. En lo que respecta a la producción discográfica, haces también otra variedad. Contanos, ¿cuáles son los temas que elegiste para este primer disco? El disco va a tener mucho chamamé, que es lo que más me gusta. Son clásicos y también estoy trabajando en temas de autoría propia y los estoy preparando para presentarlos en el disco. ¿Cuándo descubriste esta vocación de ser cantante? La vocación la descubrí a la edad de seis años, yendo a clases de guitarra, y descubrí que podía hacer algo más que tocar la guitarra. Y me empecé a perfeccionar con profesores y empecé a perfeccionarme en instrumentos, ya sea el violín, la guitarra, el ukelele, el piano. Así que estoy preparándome para eso. Gracias. No, gracias a ustedes.